Llegó el momento del Rincón Infantil Una aventura que no puedes perderte Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús Nuestro amigo especial No importa donde estés Ven al Rincón Infantil En algún lugar del mundo La matutina para menores en el aire Hola chicos La historia de hoy nos lleva a Estados Unidos Antes estudia del libro de Efesios El capítulo 5 Versículos 1 y 2 Esto es Siti el orangután Siti era un orangután hembra Que alguien había rescatado de gente Que lo había tenido ilegalmente como mascota Ahora vivía en un refugio para animales Donde estaba aprendiendo a sobrevivir Por sí mismo en medio de la selva Un día Siti encontró un coco e intentaba abrirlo Como no pudo hacerlo Lo tomó y se lo llevó a Jeff Uno de los empleados de la reserva animal Le entregó el coco esperando que él se lo abriera En lugar de hacerlo Jeff le devolvió el coco a Siti Porque estaba tratando de enseñarle A hacer las cosas por sí misma El orangután lo intentó nuevamente Esta vez golpeando el coco con un palo Pero después de un minuto se dio por vencido Y volvió hasta donde estaba Jeff A darle el coco otra vez Él le devolvió el coco Esta vez Siti hizo algo distinto Era como si estuviera tratando de mostrarle a Jeff Lo que quería que él hiciera Tomó otro palo y comenzó a golpear el coco con él ¿No era esto algo que hacían los orangutanes comúnmente? No Siti estaba repitiendo lo que había visto que Jeff hacía con un machete O un cuchillo largo Siti nunca había usado un machete para abrir un coco Pero había observado como el hombre trabajaba Y habiéndolo observado cuidadosamente Ahora podía imitarlo La Biblia dice Imiten a Dios como hijos muy amados Y lleven una vida de amor Imitar a Dios es una gran idea Pero antes de que podamos hacerlo Debemos observar cuidadosamente cómo obra él Necesitamos leer la Biblia Y así llegar a conocerlo Solo entonces podremos imitar sus acciones Sus palabras y sus pensamientos Pasa tiempo llegando a conocer a Dios Y aprende cómo puede ser como él Y recuerda que puedes escribirme para enviar tus saludos Pedidos de oración y comentarios A keyjohnson arroba devocionmatutina.com Yo te espero mañana con una nueva historia En algún lugar del mundo Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Dear Ministries Visítanos en www.devocionmatutina.com O escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!